Este jueves pasado, digamos, llegó a la oficina, así que empezó el reparto, hoy jueves sería 4 a la tarde, ya empezó el reparto, así que estamos desde el 4 hasta el 17. El 17 comienza el primer vencimiento, digamos, y el segundo, primer vencimiento me refiero al mayor descuento, el 2,5, 17, 18, 19, depende de las terminaciones de los dígitos de la partida. Y después arranca 24, 25, 26. El automotor va a vencer en marzo, o sea, el 9 comienza el vencimiento, por ende estamos a la espera de que seguramente la última semana de febrero estaría llegando a la oficina para ser repartido a domicilio. Todavía no, tranquilo. Todavía no, vamos uno por mes nada más. La idea es que la gente ya se vaya acostumbrando, digamos, a sacar turno, digamos, para tener una atención más organizada, para que la gente también sea atendida en el horario que se le otorga el turno, digamos. Así que para eso le vamos a mostrar más o menos. Tenemos la página de ATER. Exacto, se entraría a la página de ATER y desde la página de ATER, cita previa, ¿sí? Entrando a cita previa va a poder solicitar turno, ¿sí? Y ahí va a elegir la opción de lo que necesita. Es sencillo. Exactamente, va a elegir la localidad, si desea venir a Crespo o de la localidad donde sea la persona, digamos, a qué es lo que necesita venir, digamos, y bueno, se va a sacar de ahí y se presenta a la oficina en el horario en que le dice, digamos. Además, por ahí, para otra gente, digamos, mayor que no ocupa mucho las redes sociales, lo que hacemos es que llamen a la oficina y nosotros le otorgamos el turno desde acá, ¿sí? Claro, directamente. Exacto, entonces le decimos tal día, no sé, exenciones de jubilado, que ese otro tema por ahí que le podría aclarar a la gente, que quienes hayan tenido el beneficio y se les vencía fines del 2020, principio del 2021, ATER prorrogó automáticamente para todas las personas hasta el 31 de marzo. Sigue tranquilos. De este año, sí. El que se quiera asegurar y demás nos puede llamar, el teléfono es 4951 659. Le vamos a pedir una cierta información para poder decirle si está exento o no, y si no, le indicaremos qué papeles y qué documentación tiene que traer para presentar la exención. Bueno, se ha prorrogado un poco por la pandemia también. Por la misma pandemia para que la gente no ande circulando, exactamente. No sabemos ahora qué va a pasar a partir del 31 de marzo, si ATER lo vuelve a prorrogar o va a pedir que la gente lo haga presencial. Hasta a las personas que le hemos dicho que tienen el beneficio hasta el 31 de marzo, les pedimos que nos estén llamando en esa última semana para informarles qué pasa vamos a seguir, digamos, porque todavía no se sabe. Hablando del impuesto inmobiliario ha llegado con un aumento, era casi lógico, digamos, es así. Es así, hay un tope que ninguna partida puede tener mayor el 35%. Cabe aclarar que si venía pagando como un terreno, por ejemplo, y le entraron las mejoras, o sea, la edificación, obvio que va a tener mayor el 35%. Ahora bien, si venimos de una partida que ya tenía su construcción, la diferencia de un año y el otro no puede ser mayor el 35%. Quienes lo tengan se tendrán que presentar para analizar el caso, digamos.